El paro es un paro total, es muy fuerte, es lo que se fue construyendo a partir de la gran cantidad de marchas y del plenario provincial de delegados que realizamos el 26 de junio, que votó el paro del 16 de julio y este no inició por 48 horas. Entendemos que la voluntad de la docencia es esta, la de ir a un plan de lucha para obtener la repertura de las paritarias porque nosotros monitoreamos la situación todos los días y sabemos que con este salario no podemos llegar a marzo. Entonces el reclamo, entre todos los demás reclamos que no fueron cumplidos en cuanto a infraestructura, comedores escolares, cargos y demás, la infinidad de reclamos que tenemos, es también la repertura de las paritarias por salario. Es decir, que nuevamente el gobierno se siente a discutir un nuevo aumento antes de fin de año porque lo que se firmó en marzo es totalmente insuficiente. ¿De aquí van a salir continuidad de plan de acción, medidas de fuerza? La idea de esta asamblea es estar evaluando la situación de lo que nos comentaba recién Amelia. Hay un ánimo generalizado, sabemos todos que mañana el gobierno llamó al Frente Gremial Docente Bonarense a una reunión donde ya Alberto Pérez adelantó que no están en principio dispuestos a discutir la reapertura de la paritaria, pero todos entendemos, los docentes organizados de la provincia de Buenos Aires, que existe una necesidad concreta de una recomposición salarial. Lo que estamos reclamando es la reapertura paritaria que se adelante la segunda cuota que está planteada para septiembre ante la necesidad de lo que pasó con nuestro salario. Se licuó a partir del proceso inflacionario, de la devaluación del mes de enero. La idea de esta asamblea es darle continuidad a este plan de lucha. Posiblemente vamos a hacer una propuesta de continuidad de las medidas de fuerza para el día de mañana, o sea que la negociación se enmarque como sucedió en marzo con medidas de fuerza. El jueves va a existir el plenario provincial delegado donde va a estar resolviendo la continuidad para la semana que viene. Y tenemos que destacar que el salario inicial de un maestro que recién se inicia en la provincia de Buenos Aires es de 4.500 pesos, que nuestro básico, en el cargo testigo, del cual se evalúan todos los cargos de la provincia de Buenos Aires, es de 1.868 pesos, o sea que más de la mitad de nuestro salario está en negro. Y 4.500 pesos es una cifra que la comunidad entera reconoce que es un salario poco digno para un docente de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que dinero hay. Todos hemos sabido en estos últimos meses ya, todas las negociaciones que lleva el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires con los organismos internacionales de crédito, se muestra como un pagador serial de esos compromisos, o sea el dinero está. El problema es que no está siendo destinado a educación, a salud, que es lo que está reclamando la sociedad entera. El último ajuste que realizó Scioli sobre las escuelas de la provincia de Buenos Aires, haber recortado 500.000 cupos a los comedores de las escuelas públicas, nos parece una política de ajuste terrible.